agroinformación las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de almería en agro radio con el patrocinio de semillas sursi francisco fernández redactor de agro radio la agricultura bien contada ah ah muy buen día y bienvenidos agro radio comenzamos un nuevo espacio informativo auricola y es que ahora en agroinformación vamos a hablar sobre el cultivo de la celga y para ello que mejor que contar con raúl ferrar raúl ferrar ingeniero técnico agrícola muy buenos días raúl buenos días para el que no lo sepa cuál es la fecha óptima para la celga y dónde se da principalmente bueno la acerga es uno de es una es de la familia también de la de las espinacas y es un cultivo que sobre bueno yo hablo sobre todo al aire libre que es lo que conozco más es un cultivo que se da sobre todo en épocas de marzo a julio y de agosto a octubre las épocas de hay que tener la plantada antes de que venga el calor y antes de que venga el invierno más un poco más duro y sobre todo en la zona mediterránea es la zona donde será más este cultivo raúl es un cultivo que tiene dos cosechas pero creo que nos tiene que contar algo sobre el cultivo 360 no si bueno es primero es un cultivo que al final es un cultivo de hoja que lo que aprovechamos nosotros es la hoja que pasa con los cultivos de hoja que realmente nosotros que hacemos cuando o los agricultores cuando cosechan ellos cosechan todo el manojo de acerga pero realmente no haría falta podríamos cultivar menos plantas de acerga por ejemplo y eso incluso con las lechugas las espinacas se podría hacer es quitar las hojas y hacer un manojo con esas propias hojas en vez de quitar la planta entera eso eso en primer lugar o sea podríamos alargar este cultivo a varias cosechas en vez de detener el cultivo entero y sacarlo eso es lo que solemos hacer normalmente y luego en cuanto a lo que me comentas del cultivo 360 bueno el cultivo 360 es un es un concepto bastante nuevo que para mí uno de mis referentes en este aspecto es es un agricultor que está aquí en en cataluña en la zona de tarragona que se llama ernest más en la finca se llama ver ver cam street y bueno se trata de pues de no es del cultivo que hagamos aprovechar todas sus fases es decir con el cultivo de la acerga por ejemplo claro nosotros que aprovechamos la lechuga ahí la perdona la la hoja entonces qué pasa pues nosotros plantamos la acerga nos crece y cuando empezamos a poder cosechar pues cosechamos esta hoja pero qué hacemos normalmente cuando ya el cultivo ya empieza a no producir lo que realmente no sería rentable pues que hacemos normalmente quitamos el el cultivo y lo que normalmente hace la gente es dejar el suelo descubierto pero realmente qué podemos hacer qué pasa con los cultivos cuando ya no ya no llega un momento que los cultivos se van a floración al final lo que quieren las plantas es hacer semilla entonces nosotros en todo ese proceso hemos aprovechado la hoja que es lo que ven es lo es lo que comercializaremos pero luego si dejamos que el cultivo siga haciendo su ciclo que pasará la la planta lo que gastará su energía gastará esa energía en hacer la floración en llegar a floración con esa floración que conseguiremos pues conseguiremos atraer biodiversidad o sea nos puede servir incluso como planta bánker el concepto de planta bánker para atraer fauna auxiliar que nos servirán para realizar un control biológico de plagas y luego esas claro si nosotros durante todo ese proceso de llevar a floración la planta pues qué hace la planta lo que hace es lignificar se pone dura el tallo se hace más duro entonces todo eso se le llama lignificación y que y que conlleva esa lignificación conlleva carbono o sea todo ese material lignificado es carbono que luego si nosotros este este material lo usamos para incluso podríamos usarlo para hacer una cobertura de suelo o lo usamos para incorporarlo a suelo y mezclarlo con el suelo lo que estamos haciendo es aportar carbono a nuestro suelo es decir que estaremos cosechando habremos obtenido una rentabilidad de este producto de este de este cultivo pero es que además para luego para los beneficios de nuestro suelo y la captación de carbono que esto es algo que actualmente está muy 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 al oro en hoy en día pues es algo muy importante habremos hecho varias funciones con este cultivo mejorar nuestro suelo y y tener un cultivo que nos da una rentabilidad económica y aparte si luego nosotros nos interesa también la parte de semilla pues podemos dejar que se que algunas plantas pues lleguen a asemillar y cosechar esta semilla y luego igualmente después de haber cosechado esa semilla la podemos incorporar a suelo y eso más o menos en resumen sería eso el cultivo 360 sea sobre todo es eso aprovechar todos los ciclos del cultivo para un beneficio tanto del suelo como de nuestra rentabilidad económica y claro con el en el caso del cultivo de la acelga así que es cierto que el tallo que hace es mucho más 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 significado más gordo entonces hacer una cobertura de suelo a veces es más complicado pero hay hay otros cultivos podemos hacerlo con con el apio con el perejil es que tenemos con las propias con las propias brasicáceas con las coles la coliflor el brócoli ya tenemos opciones múltiples para poder hacer este este tipo de cultivos pues raúl un concepto muy interesante seguro que los agricultores te te agradecen porque no es no es único y exclusivo para la celga sino que se puede extrapolar a otros cultivos volviendo a la celga raúl no sé si es una planta que porque al final como se aprovecha la hoja al final lo que nosotros buscamos en la hoja sufre mucho con las plagas no no es un cultivo que le afecte mucho las las plagas también al ser un cultivo de hoja los cultivos de hoja con lo que sufren más es a veces con el tema del caracol caracol babosas y orugas orugas a veces sí pero la celga yo también depende como hagamos este este cultivo si hacemos monocultivo o lo vamos combinando con flor con con plantas de flor para atraer biodiversidad y hacer un control biológico pero no es un cultivo de los que sufra más no es de los cultivos que sufre más en cuanto en cuanto a plagas cuando evidentemente cuando ya llega a floración cuando llega a floración lo que lo que hace claro como gasta la energía en hacer esta floración y es más débil la planta sí que lo que se ve ese es pulgón el pulgón sí que aparece pero ese pulgón ya no a nosotros ya no nos afecta porque como ya no estamos cosechando está esta celga ya no es ya ya no la usamos para una rentabilidad económica sino que para para aportar a nuestro suelo incluso el beneficio de detener este pulgón es que atraeremos fauna auxiliar por ejemplo crisopas mariquitas que se alimentarán de este pulgón y tendremos un un lugar donde esta fauna auxiliar estará para una posible aparición de otra otra vez de en otro lugar de pulgón o de otra plaga que puedan combatir claro y raúl por último yo te quería preguntar en cuanto a rentabilidad es un cultivo que bueno es agradecido con los agricultores que se animan a ponerlo bueno yo a gran escala yo no lo veo tanto yo veo más a los agricultores que veo que lo que lo usan más es el más agricultor mediano pequeño que es el que hace más diversidad los la gente que se dedica más a gran escala que hace por ejemplo campañas de un solo cultivo en concreto la acelga no es de los que escojan más la verdad no es un cultivo que se vea tanto en ese aspecto a para de agricultores de mediano y pequeños extensiones sí que sí que lo usan bastante porque hacen pues esos rotaciones y y sí que y que se usa bastante también luego hay que ver yo creo que el consumidor no es no el consumidor que actual no no consume tanto la acelga yo creo que es un cultivo que la gente la de gusta le ha de gustar ya de quererlo consumir porque no es no es de lo más típico si vas a un supermercado no sueles ver tanta y si que si se ve ese sí si la ves a lo mejor es ya preparada en bolsas pero así como manojos es muy complicado verla en supermercados luego si vas a agricultores directamente a comprarles sí que sí que tienen bastante en la época que toca pues raúl muchísimas gracias por estar explicando un poquito más de la de la celga y sobre todo ese cultivo 360 que ya no es sólo de la celga sino que podemos verlo en distintos cultivos y bueno a lo mejor es una apuesta que se sigue consolidando y creciendo en el futuro muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros raúl a ti frank gracias un saludo que pase buen día igualmente bueno y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión punto es en el control de sonido y al micrófono frank fernández volvemos en una hora con más información has escuchado agroinformación con el patrocinio de semillas surseeds semillas surseeds siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de almería y granada ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo almería son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos productor de pepino almería en surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero para más información contacta con surseeds